buenas noches bienvenidos sean todos los seguidores de nuestra página deportiva carisma deporte por 5 carisma deporte en facebook y nuestro canal de youtube carisma deporte esta noche tenemos una entrevista exclusiva con el joven talento de baloncitos oxford mancebo vamos a conocer de todo un poco de él de joshua mancebo y los seguidores de joshua mancebo pueden entrar para formular su pregunta vayan entrando los seguidores de nuestra página deportiva a los que le enviamos la invitación a joshua mancebo vayan entrando ok ahí voy a darle para allá joshua déjame ver vamos a darle para allá para iniciar ahí sí te mandé la invitación joshua vamos a conocerle todo un poco de joshua no sé bonita noche saludos cómo está saludos saludos noche cómo está muy bien gracias a dios bueno gracias por aceptar nuestra invitación a esta entrevista con nuestra página deportiva carisma deporte gracias gracias a usted gracias a usted y a todo el público veo que están entrando los seguidores tuyos ahí sí es que están activos eh joshua háblanos de tu inicio en el baloncesto cómo fue yo lo mío era el béisbol yo jugaba béisbol y sabes mi papá él la práctica de béisbol yo empecé a jugar béisbol desde los 5 años pero yo jugaba liga así entre veces ¿me entiendes? jugaba liga y el baquebol es un deporte como tan llamativo porque el baquebol es un deporte que eso es de rapidez todo el tiempo en movimiento y eso el baquebol es un deporte que te llama a pesar de todo ¿me entiendes? y yo empecé a jugar béisbol como desde los 8 años 7 o 8 años fue eso fue en la en el club deportivo con Francio allá en Asua y me metió un torneo ahí un torneito y en ese torneo me llevé me acuerdo que fue el más valioso y fuimos campeones y ok seguí jugando béisbol así entre veces pero mi baquebol siempre a ti volvió otro torneito más él me metió en ese otro torneo me llevé más valioso también y fuimos campeones después de todo eso a mí como que el baquebol empezó a gustarme más me empezó a llamar porque ¿me entiendes? todo el tiempo movimiento y eso también me gustaba siempre y me gustaba ese deporte hasta que me quedé con el balonceto y mi papá nunca quiso mi papá nunca quiso decir que yo me quedé con el balonceto porque tú sabes él la práctica de béisbol y él siempre tenéme ahí no quería no quería hasta que yo me decidí y la categoría menores cómo te fue hasta intermedio infantil no, no en la categoría menores yo la mataba todita toda toda la categoría porque yo siempre he estado practicando desde chiquito al jugar béisbol como le explico yo me mantenía practicando 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 siempre corriendo lome yo siempre estaba en forma entiendo y yo toda esa categoría yo la mataba me llevaban a todos lados a jugar porque la mayoría de de categoría ya eran de 8 a 9 y de 11 a 3 así categoría y yo la jugaba con 8 y con 9 la jugaba de 13 y de 14 que me metían me decían le decían al dirigente de nosotros y yo siempre he jugado gracias a Dios que yo siempre he metido más no me lo creo ok y donde o quienes te forman como jugador a ti en Aswa como le explico el club deportivo juega eso es en la colonia Francio Urbae ese ya y tu estatura cuál es y qué posición tú juegas bueno yo soy armador juego la una perfecta pero la una la juego porque tú sabes ser un defensor me gusta mucho defender y eso y tuve golado muy bien ¿me entiendes? y mi temperatura es 5-7 ok sí y qué es lo que más te gusta a ti del baloncesto lo que más te llama la atención que es bueno le diré la verdad lo que más me llamó la atención del baloncesto como le expliqué es un deporte de movimiento ¿me entiendes? un deporte de movimiento que siempre se mantiene en movimiento y como eso es lo que a mí me gusta siempre el corredero y la adrenalina del baloncesto ¿me entiendes? los compañeros también que los compañeros que tú te ganas en el baloncesto el baloncesto como eso como una familia mayormente y eso es lo que a mí me encanta del baloncesto por eso cogí ese deporte ¿qué tiempo tú dedicas a tu práctica de baloncesto? yo actualmente siempre porque yo actualmente yo mi baloncesto todo el tiempo yo o sea le dedico en la mañana de lunes a viernes en la mañana yo le voy al gimnasio sábado practico loma arena escalera entre veces ¿me entiendes? pero en la tarde ya yo me quité de esa liga ya yo si voy a una liga es una liga los sábados que me invitan ¿me entiendes? de los muchachos y eso pero yo me pongo a practicar mi tiro ¿me entiendes? jugada que yo sepa que vaya a hacer el juego y que yo la haga en el juego me pongo a practicar eso la defensa y ese tipo de cualidades porque es lo que a mí me gusta en realidad ¿y de aquí a dos años cómo tú te visualizas? ¿cómo te ves de aquí a dos años? bueno según como estoy practicando ahora mismo y como estoy puerto yo me visualizo espectacular 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 si sigo así con ese y cuál ha sido ese jugador que a ti se te ha hecho difícil defender a la hora de un juego bueno ese no es tan reconocido eso es un chamaquito de Azo que a él le dicen chiquitín él es de Azo el superior de Azo él juega del equipo la bombita porque es un jugador que tiene buen movimiento de balón es rápido si le da el tiro te la mete si le da el espacio te penetra ¿entiendes? y si no está muy activo te la mete de media también entonces él es un poco difícil de defender no es que se me hace tan difícil porque como le explico yo defiendo esa es la cualidad que yo más más me pongo para practicar la defensa ¿entiendes? y se me hace difícil entre veces porque es un jugador demasiado rápido en realidad sí y háblame de un juego que a ti te haya dolido perder que tú lo recuerdes todavía el 2017 yo entré yo jugué superior con 16 años el superior de Azo fuimos campeones ese año el próximo año 2017 que fuimos a una final con el equipo La Bombita que como les sigo diciendo nosotros estábamos arriba en la final 2-0 y ellos vinieron y nos remontaron de allá para acá y nos ganaron los tres consecutivos y esa mayormente fue la final que que a mí más me dolió porque hasta en llanto no fui en llanto normal seguimos dándole porque de eso todo me aprendo en realidad ¿cuál ha sido tu mayor reto dentro de la cancha y cómo tú lo has superado? bueno mi mayor reto como le digo porque hay o sea yo algunas veces vengo del quinteto y algunas veces como seto hombre ¿entiendes? y me gusta mucho venir como seto hombre porque cuando vengo de seto hombre yo leo el juego ¿entiendes? desde la banca yo me enfoco yo me enfoco en mirar el juego según como juegan los jugadores el jugador que me toca que me tocaría defender yo mientras estoy sentado en la banca mirando el juego y enfocado ¿entiendes? y en las debilidades de mi equipo para cuando yo entre a cancha yo puedo reaccionar como se debe entonces una de mis de mis habilidades bueno sería la defensa mayormente porque cuando salgo de la banca me mandan a coger uno ya sea al armador ya sea un tirador que entre me jugamos cajón y uno sea un jugador que se mueve mucho entonces esa es una de ellas en realidad ahí veo seguidores tuyos poniéndote mensajes ahí sí tan activo tan activo siguen rompiendo ¿y tu mayor logro en el baloncesto hasta el momento? ¿cuáles han sido? mi mayor logro bueno son muchos en realidad son muchos pero tú sabes cuando tú cuando tú perteneces a un equipo mayormente por ahora como el equipo en el que estoy que es el club centro de ASO como el club superior como el club cerca de llevarlo a la o sea ir a la final obtener el campeonato y demostrar demostrar que sí que sí podemos que somos un equipo en realidad porque eso es lo que tenemos nosotros que dentro y fuera de la cancha siempre estamos conformes el club centro siempre estamos conformes compartimos vamos a un sitio de comida si queremos un trabajo nosotros eso en equipo igual practicamos también entiende en conjunto y eso en realidad lo que a mí me va a servir y cómo tú manejas la derrota en el juego cómo tú la manejas es lo que digo yo en verdad se puede decir que soy un guerrero porque cómo le digo no me gusta perder pero hay que aceptar que hay que perder en realidad porque el juego es para perder y ganar entonces si tú pierdes porque no puedes ganar entonces yo le pongo empeño yo pierdo y yo digo que mañana yo sí puedo y yo mañana voy a ganar y yo mañana lo lograré ¿me entiende? entonces yo no si hoy pierdo mañana le pongo más también por la puerta de grado eso es lo que me gusta ganar ¿y cómo tú te preparas mentalmente antes de un partido? bueno mentalmente o sea eso entra en juego tú no puedes entrar presionado tú no puedes entrar como ¿me entiende? tienes que entrar con la cabeza fría normal a jugar como tú sabes jugar no de o sea jugar inconforme en equipo no llevarte mayormente de la grada como hacen muchos jugadores que porque en la grada hay muchos que quieren que tú juegues bien y muchos que quieren que tú demuestres como ellos quieren que tú demuestres o sea que tú muestras pelotas que tires pelotas entonces tú no puedes llevarte eso hay un dirigente y un asistente que siempre están acordes con el juego y te dicen lo que de verdad necesitamos entonces eso es eso es en verdad lo que uno tiene que poner el empeño y uno llevarse del dirigente del asistente en realidad háblame de los torneos donde tú has participado que actualmente en el superior eres parte de la selección háblanos de eso torneos yo en el torneo que yo o sea jugué y me invitaron a una práctica para una selección fue yo jugué ahí en San Cristóbal en un sub-19 jugué bien entonces allá fueron a ASO ellos también de San Cristóbal fueron un par de páginas de baloncetos y un par de personas ¿me entiendes? de la asociación fueron tú sabes a ver los jugadores y a observar ¿me entiendes? y me vieron jugué bien me fue bien esa vez fueron dos juegos ganamos uno perdimos uno me fue bien y ahí fue cuando me invitaron me practiqué pero yo he sido selección del sur tres veces gracias a Dios y ha tenido la oportunidad de jugar en algún momento en un juego de baloncetos junto con Kelvin Peña el pollito Kelvin Peña no he jugado con Kelvin Peña pero he jugado con muchísimos jugadores de renombre que son como Raimer Santana Kevin Pérez he jugado en contra de Mon positivo es buenísimo y muchísimos si te hacen una oferta para venir al superior de Puerto Plata con uno de los equipos ¿qué tú le dirías? bueno yo ya sería que lo pondría a hablar con mi mayor le digo a gente porque mi hermano cualquier que si me llaman pago a cualquier torneo yo no es de mí lo pongo a hablar con mi hermano ¿me entiendes? pero mi hermano también tiene que decirlo y saber cómo se va a manejar con ellos ¿me entiendes? pero la aceptaría porque como le explico sería un logro para mí ¿me entiendes? jugar allá en Puerto Plata que es un buen torneo un torneazo porque lo he visto de categoría y me sumaría muchísimo me encantaría jugar ¿tus jugadores favoritos de la NBA y de aquí del patio ¿cuáles son? bueno yo del patio mi jugador mi jugador es tú sabes porque ya hemos jugado allá en Asua cuatro cuatro veces juntos de esas cuatro veces hemos sido campeones dos veces Raimel Santana ¿me entiendes? el jugador que yo sigo el jugador que me gusta en realidad entiendes ya es mi compañero nos llevamos muy bien y de la NBA ya mi jugador desde pequeño siempre ha sido queriendo mira lo que te dice Carlito Vice 77 17 gracias gracias Carlito mío gracias como te digo estoy sorprendido con los seguidores tuyos yo tan activo hay muchos que tienen que estar por ahí tú sabes de parranda pero y si tú tuviera a Dios frente de ti qué le diría bueno si yo tuviera a Dios frente de mí en realidad yo día yo día a día yo al parecer como que lo tengo porque yo desde que me despierto le doy gracias a Dios le doy gracias por mi familia por mi madre por mis hermanos siempre le pido que me cuide mucho a mis hermanos porque esto es la calle está 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 fe en verdad y yo le doy también gracias por el pan de cada día porque yo sé que muchas personas que quisieran por lo menos tener un techo y no lo pueden tener yo si lo tengo ¿me entiendes? y yo le doy gracias a Dios desde que me levanto y a cada instante por lo que me como por lo que tengo y por lo que no he podido tener en estos momentos sé que llegará en realidad el momento de que pueda tener y yo siempre le doy gracias a Dios el final cinco palabras que te definan como persona cinco palabras que me definan como persona es bueno yo soy una persona agradecida humilde agradecida humilde yo ¿me entiendes? yo soy una persona que sabe lo que quiere una persona de futuro ¿me entiendes? que gracias a Dios nunca he tenido malos vicios ni aún lo tengo y con Dios por delante no lo tendré porque yo sé lo que quiero y siempre voy por la línea correcta porque eso fue lo que me enseñaron mis padres mis padres son mis padres ejemplares y gracias a Dios porque la tengo en vida gracias ahí te dice ahí te dice Harold bendiciones mi hermano gracias gracias ese es mi primo gracias te quiero amate y tu familia ¿qué significa para ti? mi familia significa todo para mí siempre he tenido el apoyo de ellos siempre han estado ahí para mí siempre me han apoyado en mi baloncesto me van a ver y un apoyo incondicional de mi familia siempre hemos estado unidos gracias a Dios siempre me han estado unidos y eso es lo que eso es lo que en verdad me agrada muchísimo de mi familia y espero a Dios que siempre sea así y que siempre lo mantengamos así esa es la actitud eso sí palabra de motivación dice espérate Jay Jay Mancebo tus padres te están mirando ¿qué tú le tienes que decir a ellos? sí ellos están activos y ellos saben que los quiero muchísimo y que yo todo lo que estoy haciendo en verdad es para que ellos se sientan orgullosos de mí ellos saben que mi baquebol y mi universidad nunca voy a dejar porque yo en verdad he sido la clave fuerte y ellos son los que me dan en verdad la fuerza porque como está esto ahora mismo muchas personas se quitan se ponen y ellos siempre conmigo ahí me dan la fuerza y a cada ratico llamándome yo ahora mismo estoy en Santo Domingo yo también amo tengo a mi papá ya tengo casi dos meses que no lo veo lo extraño muchísimo mi mamá estuvo aquí los otros días pero yo en verdad ellos son todo para mí todo todo mis padres y mis dos hermanos son todo para mí yo siempre le pido a Dios por ellos y yo oro por ellos en realidad eso es lo que me da la fuerza día a día y lo hago gracias por ti en verdad palabra de motivación para esos jóvenes que quieren ser grandes y que son como tú yo le suelto a esos jóvenes que no le bajen que si quieren ser alguien la vida que sigan por el camino correcto que le pongan empeño a lo que de verdad quieren que no se lleven de las malas influencias porque en realidad nada es imposible ¿me entiendes? es uno que se complica las cosas poniendo todo difícil sino por el empeño que si tú no lo has podido lograr tú lo vas a lograr porque Dios tiene lo mejor y no le bajen sin sus estudios que en realidad eso es lo que te hace una persona tus estudios y tú poder decir que tú sí eres alguien en la vida esa es la realidad y nunca le bajen lo que quieren siempre pongan empeño y corazón y todo en mano de Dios en mano de Dios todo que Dios sabe cuando te lo dará y en el momento que de verdad te lo bajas esa es la realidad ¿palabras a tus seguidores también? la palabra de mis seguidores en verdad que yo siempre tengo activo y ellos saben que yo lo llevo y lo quiero a los que me siguen yo los sigo normal porque en verdad los que me siguen y los que siguen mi carrera son los que de verdad están conmigo y los que quieren lo mejor para mí por eso yo les brindo lo mejor a ellos y estamos activos ustedes saben que son mi familia los seguidores ¿y palabra para nuestra página deportiva? carísima deportiva muchísimas gracias a usted en primer lugar porque si no es por Dios y por usted no se hubiese podido dar y gracias por el apoyo porque de verdad usted o sea usted es una persona que mira desde que se dio cuenta desde que me siguió ¿me entiende? me invitó a una entrevista ya hace casi un mes usted me invitó y me dijo y ahorita me lo acordó yo estaba activo le dije que sí que es un placer por eso le agradezco mucho y sigan la página carisma deportiva que está dando apoyo al baloncesto y a los muchachos que vienen subiendo ya ustedes saben estamos activos gracias mi hermano muchas bendiciones y para adelante siempre hermanito gracias a usted por la oportunidad y estamos activos para lo que sea usted sabe que estamos aquí con usted gracias a usted bendiciones para usted y su familia amén igualmente que la pase bien hermano igual gracias a mi seguidora por el toro ok hermano gracias a ti